Oh, oh, ok Carajo No hay obstáculo que la ciencia no pueda superar Bueno Ten el código de activación del vehículo, camarada mayor Ah, es una llave Vale El vehículo está aparcado abajo Date prisa No tienes mucho tiempo Podemos usar el mismo ascensor que nos trajo aquí Gracias Einstein ¿Qué haría yo sin ti? O sea, yo debería estar impresionado por los aviones ¿Alguien me puede explicar cuál fue el objetivo del diseño intimidad? No importa, ya está, vamos Nos vemos, suerte No voy a profundizar en la estética Vámonos Hola Ah Es el ascensor más de chill que vi en mi vida Siento que no podamos vernos cara a cara, chico Te valgo verga Ajá 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 quiere hacer trizas esos sueños. No, no me digas. También traes hombres como tú, Serguei. ¿Cómo? Hombres dedicados a defender la humanidad y su destino. ¿Quieres que me libre de alguien, jefe? Seguramente. Con tu alma te lo tomas, chico. Espero que no llegue a tanto. Pero vamos paso a paso. Primero, vas a necesitar una mejora sustancial del guante. Ajá. Siéntate en el laboratorio. Te estará esperando una telescoba que te llevará al complejo Babilov. ¿Entendido? Sí, señor. Voy para el coche ahora mismo. Al coche porque me esperan una telescoba que me van a llevar al complejo Babilov. Y dejé de entender todo el resto. Bueno. Bien. Lento desfile. Un discurso bastante acotado si me permiten decirlo. Pero está bien. Está tubo lleno de emoción. Es como listo. Somos el futuro. La humanidad está arriba. Tope, tope de gama. Aprendemos cosas en 5 segundos. Me gustó. Me lo vendieron. Quiero un nuevo iPhone. A ver. Me encanta porque mantuvo la estética de los autos de la época de la rusa comunista. Es genial. Ajá. ¿Paso algo? ¿Hola? Por favor, abróchate el cinturón. Ok. Te deseamos un viaje muy agradable. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo? No. Pero yo quiero manejar. ¿No tendría que haber una radio aquí? Toda la Unión Soviética se regocija de la presentación de Colectiv 2.0 Ajá. Sí, vengo de uno de ellos. Yo lo sé. El gobierno estadounidense está cada vez más preocupado por las estratosféricas cifras de desempleo que generan las entregas de trabajadores robóticos de la Unión Soviética. Ah. Pero en el primer mundo. Mucho mejor. Y caro. Vamos, camarada. A disfrutar la gloria de Rusia. Madre Rusia. Acaba de pasar algo. No va a explotar el edificio. No hice nada. Ah. Zergud. ¿Qué has dicho? Que ya voy y que me enfrío. Gracias por este causa. Pero el doctor Sechenov ya me ha puesto. Ok, ok. Dije, fui tardándole más. ¿No crees que igual te has pasado un poco? Sí. Por lo que sea, tu respuesta no me ha sorprendido nada. Ah. Supongo que no les tengo respeto a los pelotas. A los pelotas. ¿Hay alguien a quien sí le tenga respeto? Claro, pero el respeto se gana. A mi madre. El doctor Sechenov lo tiene porque me salvó la vida en quirófano. Todos los demás tienen que ganárselo. Oye, ¿por qué coño vamos montados en una tartana unida a un puto robot? No tengo idea, me parece una estupidez. ¿Estaban enviados por los jets o qué? Joder. Montar en turbinas es una tradición. ¿Eh? Recordamos los tiempos en que la instalación 3826 estaba nueva y se empleaban para llegar al primer complejo. Cuando la instalación estaba en tierra, básicamente. ¿Y por qué es tradición que tiren de ellos los abejorros? ¿Y por qué los llamamos abejorros cuando más bien parecen cerdos voladores? ¿Es cierto? Dame tiempo, dame tiempo. A algún genio como tú se le olvidó poner una valla pero aquellas vacas solo volaban en una dirección. Hacia abajo. Tengo una sugerencia, camarada mayor. A ver, contame. Si te centras en tu misión y ya pienso yo por los dos. Calla la puta boca, aguante. Déjame escuchar. Cierra el hocico. ¿Hay algo aquí que no hayas visto ya? Nunca había estado aquí. Nada. Chitón. ¿Cómo? Ni eso. No sé, joder, para ya de tocarme los huevos. Au, 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 au. Disculpas. Me chocamos. Ok. A ver, el paisaje es increíble. Me parece una estupidez que me esté llevando un cerdo mecánico con ala. ¿Qué son esas cosas? Le salen como una... como si fuesen lucecitas azules, ¿no? A la estatua. Ah. Estamos pasando por la nube. Noté que no hay turbulencia. Es como que no hay corrientes de aire pero bueno... ¿Cómo? Me cambié la música. No llega la frecuencia de la radio que... ¿Hola? Ajá. Agua. Esta es la audioguía de la instalación 3826. Ah. Pronto llegaremos a nuestro destino. Ok. La hora estimada de llegada son las 11.47. La temperatura del exterior son 26 grados. Corre una suave brisa. Ok. Ahora se ve en el puente Sayuz Granit que une las orillas del lago Lazud y dos de las zonas de pruebas más destacadas de la instalación. La VDNJ y Sahalit conectadas por tren de la habitación magnética o maglev tecnología pionera del departamento de diseño de Chelo May y proyecto personal del doctor Lebediansky. A la verga. ¿Todo eso junto? Igual se madará un pedazo de ciudad. Miren lo que es esto. Ahora se observan las operaciones de una planta automatizada de ensamblaje de robots y distribución de piezas de maquinaria para suministros de diversos complejos de la instalación. Vamos, supone que sí. Se controla de forma remota con un nodo colectivo 1.0 y puede tramitar y servir hasta 100 pedidos por hora de forma autónoma. Ok. Ok, dato interesante. No sé si me va a hacer el juego pero es interesante saberlo. Que las estatuas gigantes se muevan, por favor. Eso ya sería increíble. Debajo está el centro computacional del doctor Sechenov. Nexo de control y unidad de procesamiento de radio principal de este nodo de red. Ok. Ahora sobrevolamos las centrales solares girasol que suministran electricidad a toda la VDNJ así como el parque de la amistad de los pueblos y las localidades son girasol porque justamente va siguiendo la flor del sol. Está bien, está bien. Es como el girasol en definitivo. La instalación 3826 tiene una red de estaciones de tren Maglev que lleva a los trabajadores de un complejo a otro de forma fácil y cómoda. Ok. El guante no me está hablando. ¿Quién me habla? Sobre el maristuoso monumento de la llamada de la madre patria erigido en 1949 para conmemorar la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y entramos en el complejo Babilod donde los numerosos milagros agrícolas de la instalación 3826 dan fruto. Ok, ya en el 49 de Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial. de la OZ soviética diseñado por los escultores Yelena Mugina y Alexander Kivalnikov y erigido de forma autónoma en 1951 por la red neuronal Colectiv 1.0 con la ayuda de robots constructores lo que la convierte en la primera obra de arte hecha en colaboración por hombres y máquinas. Ajá, ok, ok. Es como que te están mostrando que ya las máquinas empezaron a meterse cada vez más. La instalación 3826 tiene sus puertas abiertas a nuevos especialistas de cualquier rincón de la OZ soviética. No nos cabe duda de que te encantará vivir y trabajar en este mundo de avances revolucionarios y fantásticos logros científicos para mayor gloria del Partido Comunista y del pueblo soviético. Gloria Artotska. Lo que sí no... ¿Por qué voy de reversa? No me... No. ¿Cómo? Wow. Perdón. Ok. ¡Mamá, llegué! Ok. ¿No tienes un arma? Hoy ya se en vinagre pasa aquí. Hoy ya se en vinagre. No tengo información al respecto. Todos los robots desarrollaban sus operaciones con normalidad y de repente se volvieron hostiles. ¿Cómo? ¡Wow! ¿Pero qué coño haces robot de mierda? Sacad esos tules metálicos de aquí. Pero qué maleducados han sido. ¡Muévete, muévete! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uh! ¡A tomar por culo, puta! ¡Je, je, je, je! ¡Wow! ¡Uh! ¡Del ascenso prosigue con normalidad! ¿Qué normalidad? ¡Un ubicador Dafa llegará enseguida para hacer un acoplamiento magnético y llevarnos volando a... ¡A ningún lado! ¡Nos van a hacer mierda! ¡Hijo de puta! ¡Otra vez no! ¡Je, je, je, je! ¡Oh, socorro, camarada mayor! ¡Voy a caerme! ¡Es... ¡No! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ok. Y así comienza. Gran plan de vacaciones, ¿eh? No entiendo por qué no la afectó a ella, porque todos los robots se empezaron a encontrar, menos ella. A ver, descansa en paz, ¿no? No, pero... Ah, el guante me da el electroshock para poder revivir el corazón. Esto es genial. O sea, ya ahora... Ah, ahora sí quiero el guante. No me molesta que me hable. ¿Hasta qué punto tendré implante yo? Supuestamente tengo implantes en los ojos, por ejemplo. Porque cuando hago así con la mano y el guante, tengo la funcionalidad de poder ver cosas que no vería. Es como una especie de Deus Ex máquina versión Rusia de triunfos en la Segunda Guerra Mundial. Joder, cómo me duele la cabeza. Y sí, nos hicieron mierda. O sea, te podría doler todo el resto del cuerpo, pero la cabeza es bastante importante. Está como el cerebro ahí. Vamos a buscar un... Un palo, algo. No sé. No te pido un arma de fuego. Qué onda. ¿Cómo es que se fue toda la mierda tan rápido? Ah, tenemos palo. Yo les dije, ¿eh? ¿Cómo? No. Bueno, es un imán. Es un imán. Ah, el arma es dorada. Pacha. Pacha. Bien. Mago, aquí P3. ¿Me recibes? ¿Cómo? Sergay, ¿estás bien, chico? Ajá. Estupendo, jefe. Pero aquí... ¡Verga! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Estupendo, jefe. Pero aquí nada va como debería. Pase lo que pase. Está claro que empezó hace tiempo. Víctor Petrov es la causa. Es un traidor que hackeó la central de Colectiv e hizo que los robots civiles atacasen a los trabajadores de la instalación. Ajá. Petrov tiene los códigos de acceso de la central. Ok. Mi misión es encontrarlo y traérmelo con vida. Recibido, señor. El objetivo es Víctor Petrov. Mi misión es encontrarlo y llevarlo. Para mí. Exacto. Sechen off corto. Ok. Hay que buscar a Petrov. Ahí lo voy a buscar. Ah, pues ya puedo correr. Bien. Bien, 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 bien. El juego me está dando un par de herramientas. ¿Por qué es ese salto? Perdón, perdón. Ah, corro por defecto con Shift. Es como que hago un dash. Me corro rapidito. Bien. Buenas. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Ahí está. Cuando quieras avísame y te vengo a dar una mano. Ah. Ah, ok. Si está de color rojo. No, no puede ser que sea agresivo de color rojo. Ah, me dice ayudante técnico de laboratorio. Resistente a. Nada vulnerable a todo. Contenido pieza metálica. Ah, te puedo reciclar. Ok. Uh. Ok. Y cómo, cómo las piezas me las da cuando... Ah, perdón. Listo, ok. Yo imagino que las piezas me las da automáticamente porque no puedo lootear. Acá había uno más. Eu, eu. Ahí estás. Buenas. Au. Ahí está. A dar por culo. Ahí está. Tienen chance de dropear. Ok. Te dicen lo que puede llegar a dar. Pero pueden dártelo o no. Ok, ok. Listo. Es como la probabilidad de dropeo. Está perfecto. Nada. ¿Yo puedo romper cajas? No. Joder, soy robots. Pero no puedo romper caja de cartón. ¿Qué carajo? Hostia puta. No. Oye, guante. Sí, mayor. ¿Algún dato sobre el objetivo? Uh. Petrov es el ingeniero jefe responsable de Colective 2.0. Lo detuvieron por traición y lo condenaron a servicios a la comunidad en el Complejo Babilov. Ok. Entendido, podré ir con él. ¿Por dónde empiezo a buscar? Petrov se encuentra en algún lugar de los niveles subterráneos del Complejo Babilov. Hay que... Callao. Para, para. Pero vos sos un... Ahí está grabajo. ¿Alguien se metió en donde se caga? Wow. Mierda, ni te me acerques. No, no, no. Hijo de pu... No, no, no. Bueno, por lo menos no me metió en... Wow. Vete a tomar por culo. Espera, espera. ¿Hace algo? Vete a tomar por él. Ah. Gracias. Mire la señora, ¿eh? No te me quedes mirando. Que casi te estrangula. Dame la mano. Es una campeona. Ve con más cuidado. Este sitio es un puto manicomio. Sí, gracias por la vida. Ok, ya sé quién es el personaje principal. La señora, claramente. Por cierto, ¿qué haces aquí? Solo estaba de paso. Ah. ¿Y tú quién eres? Yo. Sina. Yaya Sina. No necesitas saber más. Y no iba a preguntar. No. 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 No.